¿Cómo eliminar manchas misteriosas? El primer consejo para eliminar cualquier mancha siempre es saber qué la provocó para elegir el tratamiento correcto. Pero, ¿qué pasa cuando no tiene ni idea de qué fue lo que manchó tu ropa? Para caso de mancha misteriosa de origen desconocido, solo tiene que seguir estos pasos. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Usa disolvente de limpieza en seco. Muchas veces, con solo este paso basta, utilizando disolvente de limpieza en seco directamente sobre la mancha. Esto probablemente elimine tu mancha misteriosa. Pero si aún no lo logras, deja secar la prenda y continúa con el siguiente paso. Número 2. Utiliza jabón para manos sin agua. Este tipo de jabón se creó en un principio para ayudar a los mecánicos a deshacerse de la grasa de la mano sin usar agua, por lo que le vendría bien a tu mancha. Número 3. Remoja en agua fría. Si aún no se fue la mancha, es hora de que la ponga en remojo en agua fría durante 30 minutos. Número 4. Vinagre y detergente. El agua no sacó la mancha. Entonces, prueba con una solución de vinagre y detergente, porque a veces, un medio ácido es lo que se necesita para sacar una mancha. Número 5. Amoniaco. Si tu mancha desconocida sigue ahí, firme, el quinto paso es aplicar otra solución. Pero primero debe lavar la zona para asegurarte que no quede en resto del tratamiento anterior. Prepara una taza de agua fría, una cucharada de amoniaco y una de detergente para la ropa y trata la mancha con esta solución. Número 6. Alcohol. Esa mancha sí que es difícil. Esa mancha sí que es difícil. Si aún no la pudiste eliminar, es el momento de tratarla con alcohol. Cuidando que no haya resto de la solución anterior. Número 7. Detergente enzimático. Parece que la mancha era más difícil de lo que pensaba. Si con todos los pasos anteriores, la mancha no se fue. Queda por probar tratarla con detergente enzimático para la ropa durante 30 minutos para luego meterla en la lavadora. Número 8. Por último intento. Si la mancha desconocida sigue ahí, es momento de lavar la prenda con el agua más caliente que soporte el tejido. Y si la ropa es blanca, puede probar con lejía. Si tu mancha no se fue, con todos estos pasos, es porque ha llegado para quedarse. Entiéndelo, lo siento mucho.